No puede haber testigos No es algo entre tú y yo Como dos motivos Están en una habitación Besaré todo tu cuerpo Despacito y en silencio Y con valencia te alaré del pelo y de el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas Donde tú eres algo más empecina Donde tú pasas por eso te sirve Y yo soy ese tibito que no pinta de tu vida Besos escondidas No hay confesiones a la hormiga No hay hambre y mujer que no se olvida Esto debe ser secreto con el caso de la silla Besos escondidas Donde tú eres algo más empecina Donde tú pasas por eso te sirve Y yo soy ese tibito que no pinta de tu vida Besos escondidas No hay confesiones a la hormiga No hay hambre y mujer que no se olvida Esto debe ser secreto como caso de la silla Besos escondidas Tú vas a ser mejor mujer Besos escondidas Así te convoceras Besos escondidas Besos escondidas El Hijo te ayudará Besos escondidas Es我跟你 Qué rico que río Besos escondidas Oye, solte la piel Besos escondidas Un cariño para la rubia Un cariño para la rubia Un cariño para la rubia